Amigos de todo el mundo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen momento en la hora que ustedes se encuentren. Y el día de hoy les voy a mostrar cómo desyolamos o cómo quitamos nosotros el este... Cómo sacamos el frijol de la vaina, ¿sí? Aquí nosotros en la familia o en el pueblo les decimos majar, vamos a majar el frijol, ¿sí? La palabra correcta pues sería a lo mejor desyolar o limpiar el frijol, ¿sí? Bueno, cada quien quería como quiera, el chiste es que es lo mismo, vamos a hacer esto. Y les voy a hacer un pequeño video. Ahorita vaciando los costales de frijol, vamos a ponerlo en el sol, que el sol se encargue de romper un ratito y más al ratito. Ya se hace con un palo, ahorita voy a ir a cortar el palo, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver, ¿sale? Bueno. Y este es un famoso petate, este que es aquí en el pueblo. Originalmente lo usábamos para dormir. Este también se usa mucho cuando se hacen las ofrendas de todo santo. Se usa para poner las ofrendas. Sí, ya lo tiramos ahorita, lo juntamos. Este se juntó con todo el rastro porque la flojera, ¿verdad? Sí, mamá. No, no. Vamos, sí, papá. Sí, vamos. Sí, mamá. Ahorita está llegando y hay los plazos. Y ahorita está bueno porque está húmedo. ¿Eh? Ahorita está bueno porque está mojado. Sí, sí. Sí, sí. Sí, lo tiramos en su carretera de la de... ¿Es esto? Ajá. Se paramos, se lo paramos. Y lo vamos guardando. Porque parece que va a seguir lloviendo, ¿eh? Sí, también las niñas todas, ¿eh? Ajá. Está ahí viendo bonito. Sí, ¿tú crees que llovió bien bonito el paserro? Sí, eso lo está. Le platico a abuelita que se llenaron los... los caguayes. Sí, porque qué bien que vino de los cuñados con el señor. Ajá. Y vinieron más antes cuando le cambiaron la bomba de gasolina. No pasa ni neta. Sí, pero iba llegando cuando desde aquí, lo que estaba aquí en la abuelita. Llegando allá a ellos, ya estaba el agua, estaba más cerca ya. Sí, sí. Sí. Pues yo voy a traer otro colchado. Voy a ver. ¿Cuántos colchales hay todavía? No, no. ¿Ella nos grabó? Ahora, platico me esté, ¿qué me decías usted cuando mi papá majaba? Yo dije que estaba porque era hombre de trabajo, loco, ¿qué crees? Ay, ya bebí como como tú. Y con todo y me dijo. No. Estaba a hacer un salgazo, lo que yo no majaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad? Sí. Nosotros íbamos a sacar los cerrachos. No, 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 no. Ahora ya no hay. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Como el ancor de los pecados. Yo todavía me acuerdo cuando… Desde cuando bajábamos en la mazorca venía, dios mío, los burros, ocho, diez burros. Y bueno, vamos a continuar, les voy a platicar, más o menos, nosotros aquí, para poder controlarnos, buscamos una vara de cazahuete, y pegamos, si yo sé que me va a estar así que mi vara está derechita, pegamos así. Ah, si me vamos a engañar, a ser, no, a los señores grandes que lo hacían, bajaban mucho. Sí, pero ahorita los señores grandes ya no nos van a ver, puro señor joven, y miren, entonces, se pega despacito aquí así, para que se vaya desyolando, porque si pegamos muy fuerte, quebramos el frijol, o igual se tira, entonces, esta es la idea, de bajar el frijol. Bueno, nada más, para que vean, como es que ya se está limpiando el frijol. Bueno, el proceso sigue, ¿no? Hay que limpiarlo, hay que este. Ventilarlo, hay que hacer todo eso, pero, vean, ahí está el frijol. Ahí está el frijol. Sale, miren, todavía hay que, nosotros ventilar, le llamamos, cuando agarramos aquí una cubeta y abajo ponemos otra, le dejamos caer así, para que la basura se la lleve el airecito y se limpie. Sí. Bueno, pues ahí está el video, vamos a seguir, vamos a hacer la segunda parte, porque... Sí, sí, mamá, está bien. Nos vamos a seguir haciendo la segunda parte, donde ya vamos a limpiar todo el frijol. Que quede limpiecito, limpiecito, sale. Bueno, pues saludos para todos, amigos. Cuídense mucho y esperamos la segunda parte. Sí. Gracias.